Víctor Manuel Flores, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Yarima, destaca que el parque, su sector, será una realidad en la Comuna 4. Es una obra tan importante que lo estábamos solicitando hace muchos años de parte de nuestra comunidad. Y siempre nosotros, como representantes de nuestra comunidad, lo hemos llevado en nuestro proyecto de trabajo que siempre presentamos cada cuatro años. Ese es uno de los proyectos bandera que llevamos como Junta de Acción Comunal para presentarla a nuestra comunidad. Lo presentamos con todos los requisitos exigidos, documentación al día, y nuestro distrito lo tomó en apoyo y como un ejemplo de nosotros. Bueno, lo importante que tiene para nuestra comunidad, especialmente Yarima y toda la Comuna 4, es una gran obra para la Comuna. Yamile Guadrón, Edil de la Comuna 4, resalta que este ha sido un anhelo por años de esta comunidad del suroriente de Barranca Bermeja. Estamos muy contentos y agradecidos con el señor alcalde y con este grupo que estamos acá. Gracias por este espacio deportivo. Sabemos que las familias van a estar súper felices porque vamos a compartir con nuestros hijos, con nuestros amigos, nuestros primos, familiares. Y eso es una gran bendición que vamos a tener estos nuevos parques, no solamente para la comunidad de Yarima, también para nuestros vecinos que pueden venir acá y disfrutar de este espacio deportivo. El Parque del Barrio Yarima contará con polideportivas, senderos, gimnasios y zonas de esparcimiento y de recreación.